Aquí desde República Dominicana en una reunión con los ministros del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana y en una reunión también con las autoridades de Estados Unidos para discutir la futura cooperación en el marco del capítulo ambiental del DR-CAPTA. Lo interesante en esta reunión, además de que vamos a definir esta cooperación, es el shock en el que están la mayoría de ministros, viceministros, o todos los ministros y viceministros, incluso las autoridades de Estados Unidos, frente a la discusión de la Ley General de Aguas en El Salvador. No es posible que sigamos pensando que las decisiones sobre el recurso más importante estén en manos de los privados. Todos los países han dicho, eso no es posible, no permitan que en El Salvador se cometa esta locura. Seguiremos aquí trabajando muy de cerca con todos los ministros para definir los mejores temas y la mejor cooperación para El Salvador en los próximos años.